Sí, porque algunos de vosotros os sabéis todas las banderas o los países que hay en el mundo. No, tampoco, tampoco, todos, todos no. Y es que además es súper complicado porque dices, bueno, algunas se parecen, las cosas como son. Vamos a ver cómo son porque es que yo no tenía ni idea de esto, la verdad es que no sabía que eran tantas, ¿eh? Pero por lo visto hay algo, no, lo dice... Ahora lo dices, ¿no? Pero hay muchas que se parecen, ¿o qué? Mira, por ejemplo, ves esta, ¿no? Está a dos colores, qué fácil, esta es Indonesia. Pero atención, ¿qué dices? Anda rojo y blanco, igual que esta, ¿cuál será? Pues esta no es Indonesia, está en Mónaco. Pero es que además de Mónaco hay otra. No quites las etiquetas. No las quites las etiquetas, no las quites porque... Primero, quiero que quede bien claro que no hay ningún tipo de truco, que Pilar no lleva ningún tipo de pinganillo y que realmente se han prendido todas las banderas del mundo. Porque, por ejemplo, estas dos no son muy iguales también o muy parecidas a esa. Claro. ¿Esta qué es? Es que se parece mucho, pues esta es Guinea. ¿Lo quito? Sí. Sí, va. Vamos, yo diría que Guinea. Ahora me estoy liando. Espera, no, creo que Guinea, sí. Esta es Guinea. Guinea. ¿Y esta? ¿Y se parece a esta? Pues esta es Mali. 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 Es igual. Me parece un mollo, de verdad. Y digo yo, no hay más colores en el mundo que rojo, amarillo, verde y azul. No la pueden hacer morada, rosita, con flores, no sé. A ver, esa gente que diseña las banderas, que piense un poco más. Yo me ofreco. Tienes toda la razón. Claro. La verdad es que estaría bien una bandera rosita. Bueno, esa no está mal. ¿Cuál es esa? Esa es muy chula. Esa es Seychelles. ¿Esta es Seychelles? Es muy molona. Ojo. Carmen, elige un número de todos los que hay aquí, la bandera que tú quieras. Que quede claro que yo a Pilar la acabo de ver ahora. Sí, a ver, elige. Todos le vamos a preguntar al público que también puede hacerlo el público. Claro, todo el mundo, lo que quiera. A lo mejor no acierto, pero bueno, a ver. El 35, Pilar. 35. 35 es... Ahí está. Uy, qué cosa más rara. Es como Estados Unidos, Árabe. Malasia. Malasia. ¿Caquito? Sí. Ahí. ¡Se lo hagan! ¡Guau! ¡Guau! Venga. ¿Puedo pedir yo una? ¿Puedo pedir yo una? Claro, claro. A ver, ataca. 32, mi edad. La 32. La 32. 32. ¿Dónde está la 30? 30 y... 30 y... Ahí en la izquierda. Es como la de Japón, pero... Como Japón, pero de otra... Vale, sí, Japón sería esta, que esa la conoce todo el mundo, ¿no? Vale. Esa es... Bangladesh. Bangladesh. ¡Oh, ya! Me viene loco. Venga. Dejadme por la paloca un momento. Esa sí, me va a flotar la cabeza, de verdad, que es que yo ya hay veces que dudo. Bien, ¿quién quiere...? Muy malo de bandera. ¿Tú quieres hacerle... Hola, ¿cómo te llamas? Dana. Dana. Venga, Dana. Dana, ¿qué nombre tan chulo? La 101. 101. 101. Hombre. Hola. Eso no lo habéis visto en vuestra vida, ¿verdad? En la vida. En la vida. Pues esta es... Banuatu. ¿Qué? Banuatu. Banuatu. ¡Banuatu! Esta chiquilla vale un voto, sí. Ahí arriba del todo. Vámonos al final del todo. Espérate, voy llevándote esto poco a poco. Cuidao las cabezas. La 20. 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 Están preguntando. Está la 20. Ahí, a la esquina. Mmm, difícil. Eh... Azerbaiyán. Azerbaiyán. Capital. ¡Azerbaiy! A ver. Venga, que nos estamos calentando, a ver. Hola. ¿Cómo te llamas? Gema. Gema. Sí. Venga, Gema. La 91. 91. 91. Ahí está. Uf. Ahí está. Eh... ¿Será posible? Se me está poniendo cara de empollona, eh. ¿Será posible que Pilar Rubio se haya apreciado todas las banderas del mundo? Ah, qué fuerte. Pues sí. Necesito a ver si comete un error. Un error humano. Un error humano. Buscame, buscame. Ay, leo, vuelvo. No pasa nada, no pasa nada. Alguna se me puede despistar. A ver, hola, ¿cómo te llamas? Eh, Paula. Paula. Venga, Paula. Eh, la 176. 176. 176. ¡Hola, qué bonita! La más bonita, eh. Está chuli. Esta, ¿no? Sí. ¿Esta qué es? Esa es Granada. A ver, es mentira, pero existe. Sí, sí, Granada existe. España y fuera de España. ¿Estáis flipando como yo o no? Pero bueno, es que es una locura. A ver, Leo, ya. Porque... Una sencilla, que son las peores. Sí. Sí, esas son las peores. Las que parecen todas iguales de tres rayitas. Exactamente. Esas son las que más me ha costado aprenderme. A ver, a ver, cuidado que me mato. Venga, a ver. La 58. La 58. ¿Yendo a afiliar? 58, qué raro es. Oh, bueno, esa... Ya, bueno, lo que sé. Francia. Francia, Francia. Muy bien. Yo tengo curiosidad por la 178, que no lo he visto en la vida. Ah, esa es... Togo. Belice. Belice. ¡Belice! Bueno, eso es lo que tiene dibujitos. No puedo parar, quiero... Tiene que ser humana. Déjame otra vez la palocan. Venga, a ver. Buscarla así, con mala leche, a ver. La 200. La 200, fíjate. La 200. Venga, la 200. La 200. La 200. La 200, la 200. Uy, es muy parecida. ¿Cuál es? Colombia. Hola. ¿Tu nombre? Sonia. Sonia. ¿Y qué número eliges? El 15. El 15. El 15. Muy buena. Rarísima también esta. El 15. Hombre. La tienes aquí en la segunda fila. ¿Dónde está? Uf, es como un unicornio. Chipre. Chipre. ¡Chipre! ¡Chipre! ¡Ay, los Chipre! ¡Chipre! Bueno, para Eurovisión esto no tiene precio. Yo, eh... De verdad te digo, eh. Venga, venga. La 112. Ay, eso me encanta. Micronesia. 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 Venga, así sin pensar. Venga, mano. Solo es ya porque... O sea, la prueba está superada. La prueba está superada. Y al final se saben todas las capitales, todas las banderas del mundo. Pero ya... De exhibición. De exhibición. La 141, ¿cuál es? Uganda. Uganda. Uganda de Nebre. La 141. La 175. Barbados. ¿Cómo? Barbados. 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 Quiero buscar una rara. Esta, la 190. Dominica. ¿Dominica? ¡Dominica! ¡Dominica! Ahora no sé cuándo se me van a olvidar. Hoy me la sé, pero a lo mejor dentro de un mes ya se me han olvidado la mitad. Esto es así. Pido una ovación para tenas niños. ¡Gracias! ¡Gracias!